Un placer estar de nuevo con ustedes neurofans, ahora con un capítulo más de análisis del lenguaje corporal y también ahora que la salud y la voz me lo permiten. Soy César Ceballos, fundador de Umentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel con una metodología de alto rendimiento comprobada. Hoy veremos, hoy analizaremos el lenguaje corporal de Margot Trowby. Este lenguaje corporal lo mostró en una entrevista realizada por Harry Smith en el programa Today de la NBC, publicado el 15 de julio del 2019, promocionando la película One Upon a Time in Hollywood, que pudiera traducirse como Era así una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino y teniendo como coestrellas nada más que a Brad Piddy y a Leonardo DiCaprio. Analicemos pues el lenguaje corporal de Margot Trowby. El entrevistador sorprende a Margot cuando le pregunta si sabía quién era Sharon Tate antes de leer su guión. De primera intención, Margot afirma que sí, que sí lo hizo, pero usa una muletilla al tiempo que cesa el contacto visual cerrando los ojos. Es claro que miente, baja la tonalidad de la voz, así como la velocidad y el uso de las muletillas se asocian como un intento del cerebro para ganar tiempo y pensar que una mentira sostenga la afirmación contraria. Cierra los ojos porque también no desea ver la mentira a manera de poder concentrarse sin distractores en lo siguiente que va a decir. Luego afirma, sí, al tiempo que lleva su pulgar de la mano izquierda a su nariz. Otro indicio que miente. El pulgar en la nariz hace que la mano quede en el centro del rostro buscando concentración, al tiempo que la misma mano oculta gran parte de la cara. La mirada hacia abajo y hacia su izquierda sugiere un diálogo interior, y en estos momentos es cuando está decidiendo si ser honesta o seguir con la mentira. Casi inmediatamente decide decir la verdad, diciendo, no, lo hice, pero cuando escuchaba el nombre solo pensaba en su muerte. Aún así, levanta de manera casi imperceptible su hombro derecho, lo que la delata que ni siquiera está segura de lo que está diciendo en estos momentos. Continúa diciendo que nunca estuve realmente enterada a ciertas partes de su vida cuando ella estaba viva. Aquí hace un gesto congruente levantando ambos hombros porque si no sabía. Es un significado de desconocimiento. Margot no tenía ni siquiera idea de quién era esta persona. El entrevistador se vuela de ella sobre su inseguridad. Margot se da cuenta y lo desprecia. Esto se puede apreciar por una sonrisa simétrica de ambas partes. Primero Harry y luego Robby. Vuelve a contestar contradictoriamente. Primero dice que sí, para luego negarlo. Los otros actores aprovechan para desviar un poco la atención de esta situación bochornosa. ¿Qué pasa? Brad Pitt, por ejemplo, comenzó a tomar agua cuando la situación apenas se ponía incómoda. Y en el momento más embarazoso, Leonardo DiCaprio decide también tomar agua. Es curioso el momento para decidir tomar agua a ambos actores al mismo tiempo. El entrevistador mantiene el mentón alto. Este es un gesto asociado con la arrogancia y comunica que se siente superior. Incluso lo hizo cuando Margot Robbie está hablando para que luego Harry pueda mostrar una microexpresión de desprecio. Al tiempo de hacer este análisis se escuchaban rumores de un posible romance entre Brad Pitt y Margot Robbie. Sin embargo, al menos en esta entrevista, ninguno de los dos dan indicios de cortejo. Quizá por ser de las primeras entrevistas todavía no florecía el amor. O quizá en otras entrevistas después de esta sí se pudiera observar algún indicio de seducción. Si crees que en alguna entrevista dan estas señales de coqueteo, compárteme el link para que lo analicemos y con gusto mencionemos al autor de la sugerencia en el siguiente episodio. Conclusiones. Si vas a una entrevista, ya sea de trabajo o de negocios, mínimo debes anticipar las preguntas lógicas que te pudieran hacer. En el caso de Margot, es lógico que le preguntaran acerca de este personaje, en la película y de la trama en general, lo que debió estar preparada y contestar con seguridad y generar esa confianza. Siempre sé una persona honesta, nadie somos sabelotodos y se vale decir que no tengo ni la menor idea de lo que me estás hablando. Margot, por temor a la crítica, decide mentir, aunque a los pocos segundos comenzó a hablar con más sinceridad. Sin embargo, al mentir, se puso en evidencia con el tono y velocidad de la voz, y a la vez que usaba muletillas, cuando dice que sí sabía y luego que siempre no sabía se desdice. En otro contexto, si estuviera pidiendo trabajo, vendiendo una idea, un proyecto, o incluso si tratara de persuadir a otra persona, sus resultados serían muy negativos. ¿Por qué? Porque en realidad comunicó inseguridad, falta de confianza y, sobre todo, se expuso como mentirosa. Neurotip. El cuerpo no miente. Refleja tus verdaderos pensamientos. Cuando las personas mienten, hay un cambio en su línea de base de conducta. Normalmente bajan la voz, tartamudean, aclaran la garganta, tapan la boca, dejan de hacer contacto visual, entre otros comportamientos. No siempre van a estar todos. Siempre saldrás mejor librado diciendo la verdad, porque esa fuerza se manifestará en tu neuro lenguaje. Una voz firme y fuerte dará un mejor mensaje, aunque exponga tu falta de preparación en algunos casos. No por eso dejarás de enfrentar alguna consecuencia si tenías que, pero al transmitir con sinceridad, generas mayor confianza, seguridad y ganarás el respeto al reconocer alguna de estas faltas y asumir las consecuencias. No olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos análisis de nuestros episodios. Por favor, escribe tus comentarios aquí abajo y sugerencias de este, del análisis corporal para los siguientes capítulos que tú quisieras ver. Accede también al curso gratuito, los principios del lenguaje corporal. Este acceso está disponible en la descripción de este capítulo. Yo soy César Ceballos, te mando un fuerte abrazo y espero que estés usando y que uses tus superpoderes en neuro lenguaje para el bien. Una cosa más. Aunque no fueron objeto de análisis del lenguaje corporal, los coprotagonistas Brad y Leonardo DiCaprio parece que no son los mejores amigos. Casi en ningún momento hacen contacto visual. Además Brad Pitt está haciendo espejo más bien con Quentin Tarantino y adoptar la misma postura. La pierna izquierda cruzada, manos en el descansabrazos del sillón y en una escena Brad está inclinando la cabeza del lado contrario donde se encuentra Leonardo. Esto es un indicio de que no es del todo de su agrado. Sin embargo, en otra escena es Leonardo que inclina no solo la cabeza, sino todo su tronco alejándose del ex de Jennifer Arniston. Es claro que en ese preciso momento no estaban en su mejor momento para ser amigos. Pudo haber sido una discusión anterior a la entrevista y luego se les pasó. O bien puede ser una enemistad duradera. Habrá que estudiar su comportamiento en más entrevistas para poder dar un diagnóstico o una conclusión. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos, esperemos que sí, el próximo miércoles. Hasta luego, neurofans.